EF 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 Ahora nadie me tiene en la mira Estoy anónimo viviendo mi vida De rato en rato escupo unas rimas No voy a morir envenenado Trajando saliva Más piso que un yonki buscando micras Más viejo que llamar a la campobrica Sé que no sabré el agua Perdiendo el callo caminos se me abrirán No estoy pa' que razón tuya en perras Prefiero a fieles que no se aterran Que si te empeñas pues toda la peña te baila el agua Yo no la bebo que está bien falsa Calma si suena la alarma No no se la más actúa natural si pasa En que esta vida hay que charla Cara y mucha guasa ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres mollar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? ¿Cuánto quieres sudar? Y si la cosa quiere ir mal, ningún anillo de mi mano caerá Mira por donde tiro, aquí te tumba hasta el fuego amigo Sigo en el sigilo, ya sabes de esos perros que solo hacen ruido Que si yo ladro que quede claro, no dejo hueco pa' flipados Que yo no muerdo de esa mano, que sin pedirlo me ha alimentado Yo sé que este mundo no es justo, pero es que el otro ni lo conozco Mientras tanto me lo disfruto, que se intoxique los envidiosos Prefiero ser loco, dejar volar mi coco y no ser otro de esos juguetes rotos Choco contra el muro, rompo los focos, es peligroso este escenario de tramposos ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres huyar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres huyar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? Y ahora que todo va bien, no se borra con el tiempo Todo lo que gane ayer, hoy lo mantengo con esfuerzo Y si la cosa quiere ir mal, pues toca sacrificar Y si la cosa quiere ir mal, ningún anillo de mis manos caerá Gana y pierde, gana y pierde, recibe golpes y también se devuelven Gana y pierde, gana y pierde, hay que vivirlo, no vale que te lo cuenten Gana y pierde, gana y pierde, tropieza con la piedra, esquiva la siguiente Gana y pierde, gana y pierde, de derrota y de victoria se aprenden Ando esquivo, pero ando vivo, tirando del hilo de poco Dilo, me fío, mientras más los oigo, mientras más los miro, mientras más se rapean más Dilo, dilo, ¿cuál es tu objetivo? Dilo, ¿cuál es el camino? Dilo, ¿hasta dónde quiere llegar? Dilo, que estás dispuesto a sacrificar ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres huyar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres huyar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres huyar? ¿Cuánto quieres gastar? ¿Cuánto quieres sudar? ¿Cuánto quieres sudar?